Hoy puedo lanzar con libertad Soy tu hijo, soy tu hijo Hoy puedo lanzar con libertad Soy amado, soy amado Hoy puedo lanzar con libertad Soy tu hijo, soy tu hijo Hoy quiero lanzar con libertad Estoy conastenia protegida Soy tu hijo, soy tu hijo Hoy puedo lanzar con noises Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa sticky Hay libertad Oven frustrados Sin ti, juntos somos tu piel, tu río, la felicidad, tu río, la felicidad, tu río, la felicidad, tu río. La libertad es la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!